¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perciferiando con... Melanie Baby Vamos a la señora Nataniel Cano Pagas de Billetes Perdóname si soy un problemático Es que esos palcos que te tiran me ponen frenético Tengo que confesar que soy tu fanático Es que en la cama nuestro sexo Esto no es peligroso La Barbie con promoción ¡Opa! Que chévere el lugar Exacto, alucinante, ¿no? Sabíamos que íbamos, pero este level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo, siempre para arriba No me hizo menos de un cabrón, nunca pudieron Carrito del año y hasta gente que me cuida Un bogate y Sharon me lo compro Dios me guía, ya no me detiene Hola, adiós y con ella traigo con que por si quieren quererme Y no andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio siempre ¿Eso no está también se ha hecho chorado? ¿Te entretensé? Como que imponente está Me metí los kilos ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo el gaso y la escalera No van a poder tombarme aunque quisieran Y bien calado El video está chorado El instrumento es el chévere La hicida que está andando Está buena Y arriba la bandera vieja ¿Viste esa guitarrita con todo? Demasiado 701 La clave que se respeta La mente brillante y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermos Música en la casa tengo en la cocina Alterando el sistema si es como se mueve Rolando por playa por las nubes Mis placeres On jets que en Miami por el mundo Y las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta pocha Champaña corone la vuelta Y una de nueve tiros Cargo una vereta Me gusta el tema Me gusta Está buena El video también está criminal La historia y todo En general Bueno, la tele canta chévere O sea, su flow Es muy bien Pero la trompeta Es chévere, ¿no? Es criminal Siempre me miré tranquilo Y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Está chévere, ¿no? Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo vergaso en la escalera No van a poder tomarme Aunque quisieran Que buena trompeta Buen video también En general buen tema Está chévere En pila Es como que imponente Motivador O una cosa así, ¿no? Exacto Le metió chévere Me gustó esa canción Pacas de billetes Obviamente Ha hecho su mano Ahí Con unos kilos Adentro No mentira Está buena Muy dura No mentira No mentira No mentira No mentira Nego En Mini